Cuba Información Hace unos días fallecía Alfredo Guevara, uno de los grandes intelectuales de la Revolución Cubana. El cine cubano no puede explicarse sin él. Presidía el Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano y fue el fundador del ICAI, el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficas. Alfredo veía el cine como forma artística de vanguardia y de masas al mismo tiempo, un arte a la vez excelso y para la gente común, libre y a la vez reflejo y servidor de la sociedad. Fomentó un cine de crítica social y de polémica, un cine de comunicación con la sociedad cubana, formador a su vez de cultura cinematográfica en el público. Hombre crítico, desde los años 60 adoptó dentro de la Revolución una posición muy clara en favor de la libertad artística, algo patente en el cine cubano contemporáneo. Opuesto en los 70 a la política de regulaciones del llamado Quinquenio Gris, el ICAI que dirigía se convirtió en bastión del pensamiento y la libertad artística en aquellos años. El músico cubano Leo Brauer definió a Alfredo Guevara como el hombre de la ideología de la cultura en Cuba después de 1959. Y es que Alfredo Guevara fue, sobre todo, un pensador de la revolución y del socialismo. Revolución y socialismo concebidas como una lucha continua por la libertad, la justicia y la belleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!